Tenemos resultados preliminares, hay que decirlo, estamos en esta etapa de resultados preliminares. En el PREP ya nos arroja una tendencia, que en este caso la tendencia, quien tiene ahorita el mayor número de votos es el candidato Justino Arriaga, seguido por el candidato Alberto Reina, en donde hay un porcentaje que Justino Arriaga tiene el 41.97% y Alberto Reina el 32.43%. Los resultados oficiales se darán a conocer una vez que concluya la sesión de cómputo distrital, que inicia el día miércoles a las 8 de la mañana.